Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con un canto de amor, un canto de compromiso, ¿no es cierto?, de pareja. Conplazado. No sé si me pueden ayudar con las palmas. No sé si me pueden ayudar con las palmas. No sé si me pueden ayudar con las palmas. El amor es el camino más difícil de encontrar. Por eso sigo la prueba de hermosa vida. Por eso sigo la prueba de hermosa vida. Y aunque a veces me comienzo por la guerra desde mí, eso viene con tus besos para que no se caiga el dolor. Por eso sigo la prueba de hermosa vida. Eso es la prueba de hermosa vida. Por eso sigo la prueba de hermosa vida. Gracias. Gracias.